Hola, yo soy Melanie y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy vamos a estar haciendo este look, el cual me emociona demasiado, me encantó Está no tan elaborado, pero sí requiere un poco de tiempito Pero aún así se ve hermoso, así que de verdad me encantó Y espero que a ustedes también les guste muchísimo Y si quieren aprender a hacerlo, sigan viendo Así que vamos a empezar Bueno, ahora empecé con mis cejas hechas Esta de verdad fue un fracaso, perdónenme Pero la otra creo que sí está bien, no sé Pero bueno, entonces vamos a empezar como siempre he empezado con corrector en nuestros párpados Ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar unas cintitas Oigan, el audio últimamente ha estado creo que pésimo Creo que se escucha como mucho, como mucha estática Y no sé por qué, pero pensé que tal vez debería grabar como que el audio aquí cerca de mí Con el teléfono, pero no sé Porque les digo que tengo que estar detenida en la cámara Entonces no sé si pueda hacer todo eso Pero prometo intentarlo tal vez en el próximo video Porque hoy estoy un poco apresurada Entonces, perdón si el audio está un poco feo Y la manera en la que voy a poner las cintas es que la voy a aplicar Pero voy a seguir mi línea y hasta mi ceja No sé cómo explicarlo, o sea, pero pónganla como que muy pegadita así Y también muy pegada a donde termina su ceja Y recuerden pegarla muy bien para no tener como que se nos salga el colorcito así Y así evitar que tengamos que luego limpiar con tanta precisión Y simplemente como que limpiar las... La caída de la sombra Voy a acercar para que puedan ver lo que voy a hacer Y esto va a ser como un experimento, así que esperemos que nos salga bien Bueno, primero con una brochita un poco abiertita, o sea, que pueda difuminar Voy a estar aplicando cafecito en toda mi cuenca Y también en el exterior de mi ojo Voy a, pues, simplemente empezar difuminando Ahora, como yo no tengo un café más oscuro que este Este es el más oscurito que tengo Voy a intentar obscurecer con negro Lo cual es algo como riesgoso Pero si lo hacemos poco a poco puede que nos salga muy bien Entonces lo que voy a estar haciendo es que voy a tomar una brochita chiquita Para empezar a aplicar negro Primero voy a empacar el color negro porque lo que quiero es hacer como un degradito Entonces vamos a ver si se pueden Esto no lo he intentado, así que vamos a ver Lo voy a empacar en la cuenca Y también lo voy a bajar como al exterior del ojo Entonces lo voy a empezar a intentar difuminar hacia arribita Voy a agarrar con la que estaba aplicando café Y voy a empezar a difuminar eso mismo Voy a incluso agarrar un poquito de café y lo voy a difuminar Ahora viene la parte que se podría decir es la difícil Pero pues con paciencia y de verdad haciéndolo con cuidado todo se puede Entonces ahora sí vamos a cortar el párpado Pero no lo vamos a cortar como de una manera convencional No sé si han visto este tipo de maquillajes Pero de verdad que voy a intentarlo mucho porque siento que se ve muy lindo Así que vamos a darle Voy a empezar a cortar mi párpado Como si fuera a hacer un corte normal Y luego voy a hacer como una colita Algo así la forma Esta no está tan precisa porque la voy a limpiar con agua micelar Y ahorita voy a volver a aplicar corrector Voy a agarrar un Q-tip con aguita micelar Y voy a limpiar todo eso que acabamos de cortar Aquí sí hay que intentar ser más precisos Y si vemos que hace falta por ejemplo aquí Siento que me pasó un poquito Entonces lo voy a como que repasar con colorcito Y también aquí Entonces aquí es cuando tenemos que perfeccionar Ya que siento que perfeccioné un poquito el lugar donde iba a cortar Voy a empezar a aplicar corrector nuevamente donde había recortado De verdad les juro que esto requiere muchísima precisión Y muchísima paciencia para que tú puedas salir Entonces simplemente ustedes tómense tu tiempo que quieran Para que les salga Ok, cortamos nuestro párpado de esta formita Ahora sí vamos al siguiente paso Es como que lo más complicado Y lo que a mí también se me dificulta un montón Así que vamos al siguiente paso Ahora para el siguiente paso En una cosita de estas Vamos a agarrar un doradito Y lo vamos a empezar a aplicar con muchísimo cuidado Para poder tener la misma precisión que el corte Y ya que terminé de aplicar los brillitos Ya puedo retirar ahora sí mi cinta Estoy enamorada Me gustó muchísimo como quedó Creo que este ojo no me quedó igual que este Y me gustó muchísimo más este O sea como que de donde le corté De la forma que corté Como que este me quedó más chiquito Como que no quedó tan redondeado No sé cómo explicarlo A ver cómo no lo teña También pensé hacerme un delineado Pero dije ya es demasiado como que ¿Saben? Pero si ustedes quieren agregarle un delineadillo También se ve lindo Así que vamos a continuar con la cara Ustedes agreguen primer Pero yo no voy a estar agregando primer Oigan por alguna razón Nunca puedo meter mi base aquí O sea como que en los lados de mi nariz Y me estresa demasiado eso Y pues bueno Ya que quedó así Vamos a aplicar Corrector, contorno y todo eso Sabes que aquí les va un mega timelapse Dios mío No sé qué está pasando Pero no sé por qué se quedó tan intenso este lado No sé si puse mucho este lado Con lo que me sobró en la brochita Voy a intentar contornar un poquito mi nariz Oigan últimamente tengo un trauma con mi nariz Porque mi nariz es muy chueca No sé si pueden ver que este lado está muy chueca Entonces me da como que Cosas, no sé Me agarran así como traumas físicos Y pues ahora tenemos que sellar todo Y para eso voy a usar polvo tras Voy a hacer un poco de baking aquí Voy a hacer un poco de baking aquí Pero súper poquito O sea súper leve Y todo lo demás lo voy a sellar como siempre Mi batería se va a morir Así que hay que sellarlo Y ahora me voy a agregar un poco de rubor Voy a estar usando el que he usado en todos mis últimos videos Que es el de Italia Deluxe En el tono Tony Bueno este es el de tono 09 Porque honestamente no sé como se dice Tony Según yo es Tony Pero no sé Antes de aplicar iluminador Voy a terminar la parte de abajo de mis ojos Y va a ser algo súper fácil No me voy a acercar Porque honestamente lo que voy a hacer es muy fácil Entonces no lo necesitan ver tan detalladamente Simplemente voy a aplicar el café que pusimos aquí abajo Voy a agregar un poquitito del negro Pero solo acá como aquí atrás O sea como solo en la parte exterior Y con el café la voy a volver a desplegar Ahora fuera de cámara voy a hacer el otro ojo Voy a agregar pestañitas Y voy a delinear mi lina de agua Con café oscuro Y regreso Oigan y pues ya por último voy a estar agregando El iluminador de Bisú Porque saben que lo amo Y queda un doradito como muy cute Oigan así enamorada me encantó este look Yo creo que ha sido de mis favoritos Así que espero que también les guste Y pues este es el look ya terminado Y con eso dicho Eso es todo por el video de hoy Así que espero que les haya gustado Y si así fue recuerden darle manita arriba Y suscribirse con el botoncito de aquí abajo Y nosotros nos vemos en el próximo video Bye Chau